hola que tal amigos estamos en diseño de iluminación parral en esta presenta traemos otra de las novedades del mes de febrero de la marca estamos en el año 2020 es el catálogo negro es el que está ahorita actual y qué es lo que tenemos bueno tenemos letreros para señalizar lo que queremos poner en nuestro negocio casa oficina o en alguna escuela bueno tenemos lo principal que son la ruta de evacuación ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha y lo podemos ver salida de emergencia igual las rutas no hay ningún problema algo fundamental ahorita lo que viene siendo depósito de basura recuerda no estar contaminando y si puede separar la basura mucho mejor para un mejor reciclaje que es lo que podemos encontrar bueno dividir la sección de área de caballeros y el área de damas que puede ser por ejemplo los sanitarios también tenemos lo que viene siendo uno de los que son indispensables el de usar a grúa en de no estacionarse ya sea de nuestro cochera nuestra área de trabajo o donde vamos a tener unas maniobras bueno ahí puede ser una buena opción también tenemos el que es de ambos lados con su ventosa para poderlo pegar al vidrio del lado de abierto y por la parte de atrás cerrado con colores llamativos para poder una fácil identificación el de exclusivo de silla de ruedas bueno es otra de las opciones que puede ser muy útil para todas las personas que batallan un poquito más pues guardar su lugar y que les sea más fácil el acceso también algo fundamental prohibido de fumar ya que en casi ningún establecimiento se permite fumar en las áreas de adentro y recuerda todo esto y mucho más lo vas a encontrar en diseño iluminación parral con el catálogo 2020 de la marca de trooper complementa tu seguridad y tu señalización con nosotros dale like en nuestra página suscríbete a nuestro canal y dale click en la campanita para que en